Hoy es sábado 14 de agosto y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Encontronazo, Esteban Villegas contra José Ispuro Luego de la demanda interpuesta por el gobernador en contra de José Ispuro El presidente del PRI ha salido al quite en la defensa del mandatario Y ha deplorado públicamente la impericia del conocedor del derecho Lo que la gente dice Ismael Hernández de Eras interpuso una demanda en contra de José Rosas Ispuro Torres En la que lo conmina a presentar pruebas de los dichos que ha vertido en las últimas fechas en los medios A pesar de esto, los argumentos de Ispuro siguen siendo los mismos Es lo que la gente dice La coalición pierde terreno El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango Determinó que había elementos suficientes para aceptar la impugnación promovida por el PRI Y con ello cambiar el resultado de la elección Con lo cual, ese municipio regresó a manos del tricolor Como esta, otras sentencias se han emitido en sentido contrario a los intereses de los coaligados opositores al PRI Las malas cuentas de Nava Un año después de que fue impuesto en la dirigencia nacional panista César Nava Vásquez camina en la cuerda floja Y es que los malos resultados y también los malos manejos Lo ponen en duda en el futuro próximo de Acción Nacional A pesar de todo, Nava Vásquez aún celebra eso que él llama triunfo Luego de las elecciones del 4 de julio Esto y mucho más Quédese con nosotros Buenos días Síguenos por Canal 10 Sábados, 10 de la mañana Domingos, 8 de la mañana Análisis político Continuando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.